Bien, buenos días. Vamos a ir con la lección 2.3 que se titula Mínimo como Múltiplo. Organicemos el ejercicio 1. Dice, del problema de las clases anteriores, Carmen y Miguel deciden comprar la misma cantidad de panes, por la menor cantidad que sea posible. Recordemos entonces un poco el ejercicio. Uno quería comprar semitas y el otro quería comprar paquetes de panes. Con la única ventaja, bueno, con la única circunstancia, podemos decir que uno iba a comprar en paquetes de 3 y el otro vendía en paquetes de panes. Las semitas vendían en paquetes de 3 y la que salía en paquetes de 4. Ahora, ellos querían comprar la menor cantidad que sea posible de panes, pero igual. Y si no, pues recortemos el ejercicio. En una panadería se vende el pan en paquetes de la siguiente manera. El paquete de semitas contiene 3 y el paquete de que se vio contiene 4 panes. ¿Qué cantidad les puede comprar cada uno? Bueno, esto ya lo vimos en los ejercicios en el interior. Pero ahora me están preguntando que ellos deciden comprar la misma cantidad de panes, pero la menor cantidad que sea posible. Quiere decir entonces que ellos van a comprar la misma cantidad, pero los paquetes son los que van a variar. Entonces empezamos y empezamos a decir esto. Bien. Si yo compro un paquete, este trae 3 panes. Si yo compro 2 paquetes, este trae 6 panes. Luego, si compro 3 paquetes, trae 9. Si compro 4, trae 12. Si se fijan en la tabla del 3, 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4. Luego el otro dice que es 5, 18, 21, 24, 27, 30. Y el otro decimos que vienen paquetes de 4. Un paquete son 4, 2 paquetes son 8, 3 paquetes son 12, 4 paquetes son 16, 5 paquetes son 20, 6 paquetes son 24, 28, 32. Creo que hasta ahí es suficiente para los que vamos a tratar de desarrollar. Entonces, ¿qué es común entre estos datos? Bueno, 3 no es común a 15, 6 tampoco, 9 tampoco, a 12. ¿Qué otro es común? 15, 9, 18, 9, 21, son unos 34, 10, 1. Y así sucesivamente podemos llegar a otras cantidades. Pero lo que me dice aquí es, deciden comprar la misma cantidad de panes. Pero la menor cantidad que sea posible y la menor cantidad que sea posible donde son iguales es 12. Entonces, el mínimo común múltiplo de 3 y 4 es 12. Porque es la menor cantidad de panes que yo puedo comprar. Veamos el ejercicio. Así como lo desarrollamos. Un paquete, dos paquetes, tres paquetes, cuatro, cinco, seis, hasta ocho paquetes. Miren. Para las semitas quedan 3. En un paquete compro 3. En dos paquetes compro 6. Y así sucesivamente. Luego con 4 va lo mismo. Ahora veo los comunes, que serían 12 y 24. Pero el menor de ellos, dijimos 12. Entonces, este será el MCM. Ahora, la respuesta de los cuantos panes comprará cada uno? 12. Esta sería la respuesta y eso corresponde con el MCM. Ahora veamos el ejercicio. Dice que necesito sacar el MCM de 4 y 5. Hacemos el mismo proceso. Ponemos todos los múltiplos. Cuando decimos MCM, vamos a calcular múltiplos. Entonces, para 4, el primer múltiplo es 4. Luego, por 2, 8, por 3, 12. Y así sucesivamente llego hasta 60. El de 5 es parecido. Ahora, los comunes son 20, 40 y 60. Pero el menor de ellos es 20. Entonces, siempre el menor será el MCM. Ahora me dice, encuentra el MCM de los siguientes números. 2, 3. Múltiplos son 2, 4, 6, 8, 10, 12. Múltiplos son 3, 6, 9, 12. Ahora bien, ¿cuál es el primer común? 1, 6. El segundo, 12. Entonces, el MCM de esto sería 6. Entonces, la respuesta es 1. Ya haciendo ese ejercicio exterior, 6. Ese es el MCM. Eso mismo van a hacer para esto. Este ejercicio es parecido, salvo que van a sacar los múltiplos de 4. Y el último, pues, es un ejercicio de desafío para que ustedes intenten desarrollarlo. Esa sería la primera lección. El practica lo aprendido es la recopilación de todo lo que hicimos. Aquí lo que les pide son los múltiplos, los primeros 5 múltiplos. Por ejemplo, de 6 serían 6, 12, 18, 24 y 30. Ahí tengo los primeros 5 múltiplos de los siguientes números. Ahora, determina el MCM de estos dos. Va a hacer lo mismo. Va a hacer los múltiplos de 2 y de 5. Y de aquí va a decidir cuál es el menor MCM de cada uno de ellos. Cualquiera puede decir, ah, está fácil, 2 por 5, 10. Ojo con eso. No se vayan a ir en esa, en esa chitahuita. ¿Verdad? No siempre va a funcionar eso. Luego, tienen como unos ejercicios de desafío como esto, que hay que pensarlos un poquito. Pero igual, si se fijan, son MCM y los MCM se van siempre aquí. ¿Ok? Entonces, por ahí ustedes van desarrollando esa parte. Estos son de ustedes. Bien, ahora continuamos con la lección 3.1. Y estos son divisores de un número. Ahora bien. Por ejemplo, a este 2, ¿qué números lo dividen? Si le decimos entre 1, 2 por 1, 2. Para 2, 0. Ah, entonces es el divisor. Vamos a ver, 2 entre 2, entre 2. Ah, entonces es el divisor. Quiere decir, entonces, que a 2, los divisores de estos son 1 y 2. Ahora veamos, para el 3. Entre 1, 3 por 1, 3. Para 3, 0. Y entonces, 1 es divisor. ¿Y ahora qué pasa si yo digo 2? 1 por 2, 2. Para 3, sobra 1. No es divisor. Este no. Ahora, 3 entre 3. 1 por 3, 3. Para 3, 0. Ah, entonces el 3 también es divisor. Quiere decir, entonces, que si voy buscando los divisores, el primer divisor de un número siempre será el 1. Y por fuerza, él también es divisor de él mismo. Entonces, para este sería esto. Y para este sería 1 y 3. Y así, sucesivamente, puedo ir buscando divisores para números macranos. Son todos aquellos que me dan residuos, 0. Veamos, para 6, por ejemplo. ¿Quiénes son los divisores de 6? 1, porque siempre es divisor del número. Ahora, veamos 2. 6 entre 2. 3 por 2, 6. Para 6, 0. Entonces, 2 es divisor. Ahora veamos 3. 2 por 3, 6. Para 6, 0. También es divisor. Pero, ¿será que si lo hago por 4? 1 por 4, 4. El 5, no. El 5, 1 por 5, 5. Siempre sobra 1. Entonces, el siguiente divisor será el número 6. Quiere decir, que si se fijan, ya hay dos fenómenos aquí. Que siempre es divisible por 1 y por el mismo. Ah, y entre estos 2, sería también 2 y 3. Esos también son divisores de 6, por ejemplo. Veamos 8. Ya sabemos que 1 es divisor por el mismo. Ahora, 2 por 4, 8. Sí, es divisor. 3. No, ¿verdad? 4, sí. 4 por 2, 8. Y el último será el mismo 8. Esos son los divisores de 8. Y así sucesivamente, puedo ir encontrando los divisores de cada número. Eso es con respecto a divisor. Ahora bien, pero ¿para qué nos va a ser visto? Y eso es solo ir recordando. Dice, en una librería se guardarán 6 lapiceros en cajas. Cada caja deberá tener la misma cantidad que sobre en lapiceros. ¿Cuáles son los posibles números de cajas que se puede guardar? Bueno, veamos la tabla, los divisores de 6. Dice que tengo 6 lapiceros. Si lo guardo en una caja, se grabarán los 6. En dos cajas se guardarán los 6. En dos cajas se guardarán 3. Y en 3 cajas se guardarán de a 2. En 4 cajas se guardará, veamos, 4 y sobran 2. En 5 cajas se guardarán 5 y sobran 1. Y en 6 se guardará 1 de cada 1. ¿Qué quiere decir entonces? Que estos dos no sirven, porque sobran. Entonces, las posibles cajas en las que yo lo puedo guardar son 1, 2, 3 y 6. Si se fijan, corresponden a los divisores de 6. ¿Verdad? Esta sería la forma en la que se representa. En la primera caja, si solo ocupo 1, guardaría 6. Si ocupo 2 cajas, guardaría 3 por caja. Si ocupo 3, serían 2 por caja. Ahora, si ocupo 4, serían 1 y me sobran 2. ¿Sí? 4, serían en una caja y me sobran 2. Lo mismo con 5 y me sobra 1. Y con 6, pues si da exacto, solo necesitaría una caja también. Pero estos dos no dan, dan residuos, por lo tanto, no son parte del juego. Quiere decir que los divisores de 6 son, repitiendo, 1, 2, 3 y 6. Ahora, si se fijan, vamos por 8. Los divisores son aquellos que dividen en forma entera, como ya lo habíamos dicho. Y en este caso son 1, 2, 4 y 8. Veamos, 1 por 8, 8. 8, 8 por 1, 8. 2 por 4, 8. Y 4 por 2, 8. O sea, que multiplicados los divisores dan el mismo número. Ahora veamos los divisores de este señor que está aquí de 7. 1 y 7. Porque no lo divide 2, no lo divide 3, no lo divide 4, no lo divide 5. Entonces, siempre serían solo los divisores de este señor. Ahora la pregunta aquí es, ¿cuál de los siguientes números son divisores de 27? Yo ya sé algo. El 1 y el propio 27 ya lo dividen. Ustedes seleccionen otro. Esta sería la tarea de esta lección. Ahora la 3.2. Divisores comunes entre dos números. Bueno, esto es parecido a lo que ya estuvimos haciendo. Y ahora me pregunta él aquí. Mario divide el siguiente rectángulo de cartulina en cuadrados cuyas medidas de lado sea número natural. Sinte sobre cartulina. ¿Cuáles son las posibles medidas de lado de cada cuadrado? Ahora bien, si yo digo cuáles son las medidas de lado, para 8, para que no me sobre ninguno, puedo hacer, mire, una, una sola al cuadrado, dos, cuatro y ocho. Ah, pero para 12, yo puedo dividir entonces esto, sin que me sobre un solo cuadrado. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Y el propio 12. Bien, 1 por 12, 12. 12 por 1, 12. 2 por 3. 2 por 6, 12. 6 por 2, 12. Tres por 4, 12. Y 4 por 3, 12. Ah, o sea, que esta situación va a ser como... Veamos, a ver si me sale. Sí. Vamos a ver, vamos a intentar hacer de esta forma. Asumiendo que no está eso ahí, digamos que este 12 lo divido en dos. Sería así. Y si el otro lo divido en dos, sería así. Sería como una forma de dividirlo. Ahora, otra forma de dividirlo es... Esta 4, y aquí también 4. Por ahí ya le voy dando forma. O sea, por ahí puedo ir buscando la situación. Ahora bien. La situación es la siguiente. Ya viste si vamos allá. Para 8. 1, 2, 4 y 8. Ahora, para el otro número. Tenemos 1, 2, 3, 4, 6, perdón, 12. ¿1 cabe en el largo? Sí, verdad. ¿2 cabe en el largo? Sí. ¿3 cabe? Sí. ¿4 cabe? Sí. ¿6 cabe? Sí. ¿12 cabe? Sí. Ahora bien. Con todas esas medidas que ya tenemos. ¿Cuáles son las comunes entre los dos? Volvemos y decimos. 1, 2, 4 y 8. 1, 2, 3, 4, 6 y 12. En todo eso. ¿Sabe? Ahora bien. ¿Cuáles son los comunes entre esto? ¿Qué es lo que quiero que lleguemos? 1 es común, 2 es común, 4 es común. Ahora, me está diciendo el MCD, máximo común divisor. ¿Cuál de esos divisores es el más grande? 4. Entonces, yo puedo decir que el MCD es más grande. Ahora. Para que me funcione bien, yo puedo dividirlo en un centímetro, dos centímetros o cuatro centímetros. ¿Verdad? Pero ya sabiendo que el MCD es cuatro. Ahora dice aquí, a continuación, dice, se muestra una lista de divisores de 2 y 40. ¿Cuáles son los divisores comunes? Aquí solo van a ser los divisores comunes. 1, 2, 4. Y ya no tengo más. Esos son los divisores comunes. 6 no está, tampoco usted. Son los divisores comunes. Y estos, pues igual, vas a encontrar los divisores de 4 y 6. Solo eso vas a hacer. Para 4 sería 1, 2, 4. Para 6 sería 1, 2, 3 y 6. Ahora, ¿cuáles son los comunes de esto? 1 y 2. Esta sería la respuesta. Eso es lo que vas a hacer en cada uno de estos ejercicios que están aquí. Ahora veamos el máximo común divisor como 5. Luego dice, Mario dice, ah, la cartulina 8 y 2. Lo mismo que estábamos haciendo. Venimos y escribimos los divisores de 8 y los divisores de 12. Ya dijimos que empezamos por el 1, 2, por 4. 2 por 4, 8. 4 por 2, 8. Entonces los dos son divisores. Y luego me quedo con, vamos a ver, un 8. Ahora para 12 tenemos 1, 2, 3, 4, 6. Y el propio, 2. Ahora bien, que es común, 1, 2 y este 4. Pero el mayor, el mayor, la mayor longitud en la que yo puedo trabajar esos números será 4. Entonces el M se ve de 8 y 12 es 4. Hoy no me está preguntando los divisores comunes. Me está preguntando quién es el máximo común divisor. Y de todos los comunes que tenemos, el mayor es 4. Eso es lo que se tiene que entender en este ejercicio. Ahora aquí me preguntan cuál es el MCD de 4 y 6. Usted viene y hace lo mismo para 4 y para 6. Empezando por el 1, luego 2 y luego 4. Ahora aquí, 1, 2, 3 y 6. Pero el MCD es el más grande. Miren, estos dos son los comunes. Pero el más grande, entonces aquí la respuesta, el MCD es top. ¿Ok? Esa sería la forma de trabajar esos ejercicios. Luego hay una situación acá en la que ustedes deben hacer algo parecido con 24 y 32. Ok. Llegamos hasta aquí para no agrandar tanto la clase de hoy.